Resident Evil 4 es uno de los mejores videojuegos de la historia, es decir, pongámonos en contexto. Eres Shinji Mikami, trabajas para Capcom, todo va bien. Un día estás diseñando un juego de terror para Super Nintendo inspirado en Sweet Home, uno de los primeros survival horror. Y le quieres meter tiros porque disparar es divertido, pero entonces juegas a Alone in the Dark y piensas, amigo, esto es cine. Así que cambias por completo el diseño de tu juego y pasas tanto tiempo que llega a Playstation y Crash Bandicoot dice que es la mejor consola y quizás sea la mejor consola, hagamos nuestro juego ahí. Para la intro contratas a un puñado de amateurs y les haces corretear por la noche campo otra vez y acabas teniendo un arranque mítico porque nadie sabe leer sus líneas y la gente quiere irse a dormir. Cuando quieres darte cuenta, tú y tu equipo habéis creado Resident Evil. Vaya por Dios, hemos creado un nuevo género y cambiado la historia de los videojuegos para siempre. Pero entonces llega la nueva generación y las nuevas tecnologías y el nuevo todo. A estas alturas Resident Evil es un fenómeno y todos quieren ser un gato jazz, pero ¿sabéis lo que es Resident Evil? Exacto, un fracaso. En 2002 Resident Evil recibe un remake para Gamecube y es brutal, se ve como los dioses. Este juego es tan viejo que podría beber en Kansas y sus gráficos todavía aguantan. Pero no vende tanto como tenía previsto, quizá tenga que ver que Gamecube no fuera tan popular y el público de Resident Evil estaba en otra parte. Así que en Capcom dicen que el survival horror ha muerto. Te pones a darte vueltas y le metes acción, cambias el registro. Quizá está en una mansión y hay fantasmas, pero para cuando quieres darte cuenta el juego es tan distinto que ya no es Resident Evil. Ey, podríamos crear una nueva IP con esas ideas y... Oh, acaba de nacer Devil May Cry. Vaya por Dios, hemos vuelto a crear todo un género y cambiar la historia de los videojuegos para siempre. Entre medias, el equipo sigue trabajando en el nuevo Resident Evil y miran hacia afuera. Toman notas de Operation Wind Back, Metal Gear Solid 2 e incluso la película aquella con los láseres. Y el resultado es Resident Evil 4. Vaya por Dios, acabamos de crear la plantilla de cómo van a ser los videojuegos durante los próximos... Ah... 18 años. De verdad, aquí está todo. Quick Time Events, formato 16 novenos, cámara al hombro, modo horda, un diseño lineal con un punto que te señala hacia dónde ir, una tienda que te permite mejorar tu equipamiento y añadirle piezas a tu arma. Pero entonces, vas a guardar la partida y... Espera, ¿esto es Dark Souls? ¡Oh Dios, esto es Dark Souls! Resident Evil 4 es un juego de 2005, pero apenas se le nota el paso del tiempo. Sí, quizá es un poco incómodo eso de ir al menú cada vez que quieres cambiar tu arma, y al principio puede hacerse raro quedarte quieto mientras apuntas. Pero, quitando dos o tres cosas, se puede disfrutar sin ningún problema, y tenéis que disfrutarlo porque está tan bien diseñado. Esa es una de las diferencias clave con los otros clásicos, como Kill Suites. Sí, el juego fue muy importante a la hora de definir el shooter militar de coberturas, pero al menos para mí es un título pasable. Sin embargo, empiezas Resident Evil 4 y... Y entonces da sus primeros pasos y te encuentras con un lobo atrapado por un cepo, y puedes liberarlo, y así aprendes a moverte, interactuar con el entorno, y ya de paso que hay cepos y trampas por ahí. Pero es que más adelante luchas contra un gigante y cuando todo parece perdido... El lobo, chaval, y la aldea. Este mapa es genial. Me parece uno de los mejores niveles que se han hecho en la historia de los videojuegos de acción. Está llena de entradas y salidas, tiene distintas alturas, un montón de rutas de escape, te rediriges siempre al centro para mantener la acción enfocada, pasas de interiores a exteriores constantemente, a través del escenario puedes planificar tu estrategia y medir si vas más a la defensiva o a la ofensiva. Pero además, el sistema de combate es genial. En vez de gastar tus balas sin más, incentiva a apuntar a las extremidades de los enemigos para bloquear sus ataques, derribarlos o dejarlos abiertos a un ataque cuerpo a cuerpo, y es tan satisfactorio. ¡Sí! ¡Dale una patada a la vieja! Pero es más que buen gameplay, el juego tiene tantísimo carácter. Es una mezcla en pie entre la matanza de Texas y Parasite protagonizada por el Capitán América, y justo cuando el rollo aldea española empieza a estar visto, acabas en un castillo de horror gótico luchando contra un culto satánico. ¡Y el culto tiene gatlings! Hasta el vendedor, la cosa más básica del mundo, tiene personalidad. Es un pavo que parece salido de Fallout, y ya con su diseño bastaría, pero es que entonces habla. Y no para de hablar, y quiero que hable más. Resident Evil 4 es brutal. Me encanta, es uno de mis juegos favoritos. Seguramente top 20, aunque quizá tengo que revisar mi top 10. Bueno, de todos modos, estoy trabajando en el análisis de Disco Elysium, y ese va directo al top 3, así que el top se va a revisar sí o sí. Pero bueno, han pasado los años, y entre medias Capcom ha hecho Resident Evil 2 Remake, y es un muy buen juego, y vende bien. Así que luego hacen Resident Evil 3 Remake, y es... En fin, que donde hay 2 hay 3, y donde hay Resident Evil 3 hay Resident Evil 4, así que anuncian lo inevitable. Y claro, aquí uno se pregunta por qué si Resident Evil 4 sigue siendo un juego perfectamente disfrutable. ¿A quién quiero engañar? Todos sabemos el por qué. Pero bueno, esto me da una oportunidad para hablar sobre un juego reciente, y ya de paso hablar sobre Resident Evil 4, porque como entenderéis, a pesar de que vamos a analizar el nuevo, las comparaciones con el original son inevitables. Y habiendo dicho todo eso, podemos hablar de las ventajas de tener una VPN. Una VPN es una aplicación que redirigue tu señal de Internet para que tu ordenador o dispositivos móviles se piensen que están en otro país. Al fin, nunca más te irás a dormir sin saber qué se cuece en las redes chinas. ¡Guau! ¿Entonces eres como un hacker o un superespía? No, soy usuario de NordVPN. Gracias a NordVPN puedes aprovecharte de las rebajas de la Altea Global y acceder a otros mercados con precios o promociones que se ajusten más a tu bolsillo. Oh, ¿juegas a League of Legends? Lo siento. ¿Y quieres jugar contra jugadores coreanos? Estás a solo un clic de que te den una paliza. Además de esto, NordVPN te permite acceder al catálogo internacional de servicios de streaming para que disfrutes de series o películas que no se encuentran disponibles en tu país. Por si fuera poco, NordVPN también ofrece funciones de seguridad como cifrar tu conexión a redes públicas, tales como bares o centros comerciales, para que puedas navegar sin miedos ni miradas indiscretas. Si os interesa todo esto, podéis conseguir dos años de suscripción más cuatro meses de regalo si hacéis clic en el enlace. Y si no os interesa, haced clic de todos modos, que te devuelven el dinero en 30 días y no te convence el servicio. Gracias a NordVPN por intercambiar dinero por bienes y servicios y... ¡Vuelta al vídeo! Vale, Resident Evil 4 Remake. Me he pasado el original un par de veces, así que debería estar familiarizado con cómo va todo. Oh, vaya, esto sí que es nuevo. Me parece inteligente, así mantienes la idea del terror en el espectador a pesar de lo que pueda venir después y da un toque de intriga. Vale, esta vez empieza de noche. Sí, eso también me parece muy inteligente y puede reforzar más el juego de lo que hacía el original. Al principio, Resident Evil 4 intenta engañarte para que pienses que es un survival horror y te sientas cómodo y en casa a pesar del cambio de registro. La aldea es el momento cuando el juego dice Mira, esto va de pegar tiros. Pero seguramente para entonces ya estás a bordo porque tu primer enfrentamiento es contra un pavo que se mueve despacio y luego aparecen unos pocos más para que te familiarices con el sistema de apuntado. Está muy bien y marca la transición de manera suave y sutil. Aquí imagino que harán lo... Vaya, esto no pasaba en el original. Bueno, supongo que era una pelea muy básica. Vamos a... Espera, todavía insisten con el terror. Y aquí hay un rollo de la bruja de Blair. ¿Qué está pasando? Oh, mierda. Oh, oh, mierda. Vale, así que me puedo agachar y me buscan. La delastofasización del videojuego ha sido completada. No es nada del otro mundo, pero me deja explorar y empezar la pelea a mi ritmo. No es tan... Uff, me encanta lo que han hecho a nivel visual. Esto es algo que pasa en todos los remakes de Resident Evil. Aprovechan la oportunidad para hacer que todo sea mucho más creíble y natural. El pueblo original era un poco abstracto, pero ahora sí existe en relación con la naturaleza. Como que las casas y los senderos se adaptan a las formas de la montaña. Ah, la aldea. Mírala, ya hemos llegado. Qué momento más geni... Eso que se ha caído es una cabeza. Ok, hablemos de Resident Evil 4. Lucirá survival horror, pero es acción. Los enemigos dan recursos, las cajas dan recursos, los cuervos dan recursos. Puedes devolver el golpe porque encontrarás munición de lo que necesites. Y sí, Leon se mueve como si no supiera dónde están sus pies, pero los enemigos son lo suficientemente amables como para tenerlo en cuenta y sus ataques son cortos y predecibles. Para mí, la aldea en Resident Evil 4 es un nivel trepidante. ¿Qué cómo la describiría en el remake? ¡Agonía! Vale, ¿qué está pasando aquí? El diseño de la aldea es prácticamente el mismo. Hasta la escopeta y la granada, dos armas muy poderosas que encontrabas en el original para hacer frente a la horda, siguen en el mismo lugar. Pero no es tan fácil, porque la aldea será casi la misma, pero los aldeanos, los ganados... No. Nosotros hemos ganado movilidad y ahora podemos caminar mientras disparamos, así que los enemigos se han adaptado. Sus ataques son más peligrosos, con más alcance, pueden redirigir sus cargas para alcanzarnos y su movimiento es más amplio. Además, hemos perdido recursos. En Resident Evil 4, Leon tenía un cuchillo para atacar cuerpo a cuerpo. Era riesgo-recompensa y te permitía ahorrar munición a cambio de hacer menos daño y atacar con menos alcance. Era otra forma de incentivar que apuntáramos de manera inteligente, porque es mucho mejor disparar a la rodilla o a la cabeza para derribar a un enemigo y después meter unas cuantas cuchilladas en el suelo que es simplemente liarse a tiros. Pero en el remake, el cuchillo tiene durabilidad. No solo hace menos daño, sino que se rompe después de unos pocos usos y para complicar la situación, ahora tiene más usos, como hacer parria prácticamente todos los enemigos. Además, el cuchillo sirve para hacer oneshots sigilosos, aunque, honestamente, también puedes utilizar el rifle con mirilla y no pasa nada porque esta gente no tiene sentido del oído. Pero quizá lo más crucial, si no acabas debidamente con un ganado, empezará a sufrir convulsiones y entonces más te vale darte prisa y apuñalarlo, porque si no, va a resucitar como una versión más rápida, más agresiva y resistente a tus balazos. Tienes que estar atento a un montón de cosas, porque todo es un recurso. En el original podías comprar un chaleco antibalas en el último trecho. Era muy útil, costaba un dineral, pero reducía todo el daño físico. El chaleco vuelve en el remake, pero lo consigues antes y se degrada con el uso, así que viene bien tener ahorros para repararlo cada poco tiempo. Y no es solo que Leon deba vigilar más sus herramientas, tiene menos recursos inmediatos. La pólvora, que en los últimos Resident Evil nos permitía fabricar munición, vuelve a aparecer aquí. Y aunque en un principio parezca que nos están dando más facilidades, en realidad es al contrario. Su presencia hace que cada bala cuente más. En el original, si eras inteligente y sabías usar el cuchillo, tenías munición de sobra para todas tus armas. Mirad mi maletín, tengo todo esto para enfrentarme al apocalipsis. En el remake, sin embargo, el rifle, la escopeta y el subfusil reciben mucha menos munición de las cajas y los cadáveres. Así que tienes que reservar la pólvora, así que se convierten en armas mucho más valiosas. No solo por eso, sino porque ahora aparecen estos inspirados de la vida a modo toro de Osborne. ¡Oh, mierda! Todo eso hace que tardemos en sentirnos cómodos. Hay que hacerse a este nuevo sistema de recursos y al nuevo comportamiento de los enemigos. Y eso cambia nuestra perspectiva. En el original, la aldea era un baile. Una escena de acción para ponerte a prueba y que practicases libremente con las nuevas reglas de este juego, pero en el remake es un asedio. Aquí no hay tiempo para tonterías. Esta gente te supera y estás constantemente a la defensiva, huyendo al siguiente punto clave mientras intentas aguantar. Ya solo con eso sería suficiente como para tenerme en tensión, pero por supuesto aparece el pibe con la motosierra para complicar más las cosas. Claro, adelante, si estábamos bien. Y entonces, las campanas, y como empezó, se termina. Y dejan estos pocos segundos de gameplay para que sientas lo extraño de este momento. Ese alivio y a la vez la idea de que esto no es más que el principio. La agonía no solo está en la aldea, está en todas partes. Siempre que te encuentras un nuevo enemigo en Resident Evil 4 es lento y está lejos para que puedas verlo y hacerte a la situación, pero en el remake todo va a por ti. Lo que era lento ahora es hostil, agresivo y viene corriendo. La verdad es que lo hace bastante bien, porque hay bastantes mejoras quality of life, como que los cepos ahora no hacen daño o que tienes accesos rápidos para tus armas, pero no nos equivoquemos. Este juego sigue siendo duro. En cierto sentido, lo es incluso más que en el original. Antes, por ejemplo, cuando aumentabas la capacidad de tu arma, te daban una recarga gratis. Pero ahora... Bueno, para eso tienes la pólvora, ¿no? Y ya que estamos hablando del buhonero... Vamos a hacer negocios. Oh, Dios, ¿pero qué le han hecho? Espera, veamos en inglés. Vamos a hacer un poco de negocio, ¿eh? ¡Amigo, dejaste la coca! No voy a echar la culpa a los actores de doblaje. Están haciendo su trabajo. Es más bien cosa del remake en general, que busca un tono más sereno respecto a Resident Evil 4. Y, a ver... Tampoco es tan difícil. La aldea del original era un lío. Un pueblo de la España profunda donde aún utilizaban pesetas en 2004 y cuyos habitantes tenían acento... ¡Agárrenlo! Esto no es exactamente como se expresan en castilla la mancha. Pero incluso si hablaran con un perfecto acento castellano... Escuchad estas interpretaciones. Si quiero matar... Dios, qué bonito es este juego. Sadler, el antagonista de Resident Evil 4, aparecía como si fuera el villano de una serie de animación de Disney Channel e interrumpía nuestras conversaciones por códec para intentar meternos miedo y... A este hombre no se le da bien esto de hablar. Es adorable. Si es que piensa que Leon es un maestro del lenguaje y que no es rival para su intelecto. Es... Es como ver a Michael y Dwight haciendo de las suyas. Esto no es serio. Y luego tenemos a Ramón Salazar. Este niñato que aparece en el castillo de pronto y quiere ser un villano de James Bond, pero más bien es el Team Rocket. Es tontísimo. El pobre no sabe lo que está haciendo y acaba actuando como un niñato frustrado porque no se sale con la suya. En general, el castillo es el momento en que Resident Evil 4 dice que se cansó de ser buena onda y poco a poco empieza a perder la cabeza. Empezamos con esas esculturas que por algún motivo están colgadas boca abajo y acabamos con un carro que te llevas sobre la lava. ¿A quién se le ha ocurrido esto? No es que el remake renuncie por completo a la tontería, pero está claro que vira más hacia el terror. Y tiene sentido. Es lo que hicieron con el Resident Evil original. Supongo que habréis oído esto un millón de veces, pero el Resident Evil original, además del padre del survival horror moderno, es un juego bastante tonto. No es que quiera hacerte reír, pero la calidad de la interpretación y las animaciones lo ponen más en Serie B que auténtico terror. Y entonces llega el remake de Gamecube y da la impresión de que esto es lo que quería el equipo de Capcom. Así luce realmente la mansión Spencer. La atmósfera es densa, con un silencio inquietante y debemos tener cuidado con los zombies y prender sus cadáveres si no queremos lidiar con un problema peor más adelante. El remake de Resident Evil 4 repite la jugada. Salazar y Sadler permanecen, pero ahora se toman sus papeles en serio. Ramón Salazar es menos un niño raro y más un... cosa con ínfulas de teatro que nos considera peones en su juego. Y Sadler ya no interrumpe nuestras llamadas, sino que tiene una presencia etérea. Tardamos en verlo en persona. Y entre medias, Leon y Ashley sufren la infección de las plagas, los parásitos que causan los monstruos de Resident Evil 4 con mucha más fuerza que en el original. Me gusta. A Leon le inyectaban las plagas y Ashley venía infectada por defecto y esto solo importaba al final, cuando estirpaban al parásito y ella parecía no estar pasándolo tan mal con una operación láser y sin anestesia. En el remake hay... ¡Gritos! Un poco de contexto. Leon está en España porque tiene que rescatar a Ashley, la hija del presidente de Estados Unidos. Y como acabo de decir, ella ha sido infectada por las plagas como parte del plan de Sadler. Conforme avanza la historia, Leon y Ashley lucen cada vez peor. Y hay veces en que las plagas toman el control. El líder fanático, estos enemigos con vestimenta roja, ahora son una amenaza. Y hay que lidiar con ellos de inmediato porque su presencia afecta a Leon y hace que las plagas le paralicen. El castillo original era demasiado limpio, demasiado bien iluminado. También era un parque de atracciones, pero lo que quiero decir es que su ambiente era muy preparado. Mientras que aquí las habitaciones tienen más sentido y todo está más en ruinas, con muchas salas a oscuras o con luces bajas. El juego utiliza esa atmósfera a su favor y, por ejemplo, nuestro primer encuentro con un garrador, estos enemigos con cuchillas y armadura, es en un sótano opresivo. Comparad con el original, que sí, era un sótano, pero más amplio y cómodo. No sé, todo tiene sentido y su propia identidad. Me encanta como los fanáticos rezan en los enfrentamientos. No necesitan ser enemigos fuertes, escuchas esto y te intimida. Estás luchando contra un culto que no teme a la muerte. Todo tiene más cuerpo, es más amenazante. Mirad cómo era el gigante. Está bien, pero se nota que alguien acaba de ver el Señor de los Anillos. Ahora, fijaos en esta cosa y decidme si os sentís a salvo luchando contra este monstruo. ¡El lobo! ¡El lobo ha vuelto! ¡Este juego es Gotti! Y ya que estamos hablando de diseños y gráficos, es que el juego luce muy bien. Y no me gusta hablar sobre el apartado técnico en mis análisis porque siento que el metraje ya lo hace por mí. Pero me encanta el nivel de detalle de las animaciones. Leon tiene un montón de gestos que le dan vida y adoro cómo saca su arma para indicar que hay peligro cerca. Y no es solo cuestión de gráficos, sino de sonido. Todo suena natural. Los sonidos tienen en cuenta la distancia y el eco. Es inmersivo. Y me gusta, quiero sumergirme en esta experiencia porque es muy disfrutable. Igual que hicieron con el remake del primer Resident Evil, han adaptado y desarrollado mucho de lo que había. El gran cambio de Resident Evil 4 en realidad no fue la cámara, sino algo más sutil. La relación del jugador con el mapa y los enemigos. Una de las diferencias clave entre Resident Evil y Silent Hill es el posicionamiento de los monstruos. Silent Hill puede ponerte varios en una zona y te da muchos más recursos para luchar. Hasta puedes liarte a golpes con un arma cuerpo a cuerpo y esa es una estrategia perfectamente viable. Resident Evil es más de planificar rutas y gestionar recursos. Un solo zombie ya es suficiente como para taponar un pasillo. Y como el juego te tiene yendo de un lado a otro, es cuestión de calcular qué zonas despejas y cuáles no para ahorrar munición y moverte sin que... Resident Evil 4 se deshizo de todo eso. No tienes que esquivar a estos enemigos, tienes que vencerlos. Y si juegas bien tus cartas, tienes recursos de sobra. El mapa es mucho más lineal y apenas vuelves a las zonas una vez las superas. Resident Evil 4 utiliza los tiempos de carga de manera muy inteligente para separar las zonas entre sí. Dentro de cada zona hay puertas que puedes abrir sin ningún problema, así que el diseño sec piona el mapa y presenta cada espacio separado por tiempos de carga como un desafío independiente. En realidad es bastante arcade. La aldea es un sitio, la granja es otro sitio y cada habitación del castillo es un sitio distinto con una prueba concreta a superar. Esto me daba miedo en el remake porque al no haber tiempos de carga temía que las habitaciones perdieran su identidad, pero el equipo ha hecho un trabajo fantástico a la hora de mantener el espíritu de esos espacios a la vez que le da un toque más completo y natural al conjunto. La clave es esta animación. Oh mierda, esto es Dark Souls. En realidad hay dos claves. No es solo que Leon haga la animación de Aragorn abriendo las puertas del abismo de Helm, sino que el mapa suele presentar un camino principal del que surgen desviaciones que acaban en callejones sin salida o te devuelven al nexo. Además, siempre que entramos en un nuevo espacio, ahí está todo. Nunca toca ir de un lado a otro, así que cada zona se convierte en su propio desafío, sobre todo porque mantiene la filosofía del original de darle estéticas muy reconocibles. No es una mentalidad muy Resident Evil, pero es la mentalidad de Resident Evil 4, y han encontrado formas de que pensemos en el mapa como un todo en vez de una progresión de desafíos. Repartidos por el mapa hay distintos tipos de muebles cerrados con llave y no las conseguimos hasta mucho más adelante. Así que surge la pregunta, ¿vuelvo para conseguir la recompensa? Y no es algo trivial, Resident Evil 4 lo hacía todo bien porque es una obra maestra, así que añadieron estos tesoros que puedes venderlos por unas cuantas pesetas. Pero si los combinas, puedes conseguir tesoros incluso más valiosos. El sistema original era un poco obtuso y te decían que había una ranura o que el tesoro pertenecía a un conjunto, y tocaba adivinar qué encajaba con qué, pero el remake ha simplificado el sistema y lo ha hecho más interesante. Ya no combinas los tesoros, pero algunos tienen huecos para engarzar gemas. El hueco puede ser rectangular u ovalado, y ganas más dinero si combinas gemas de distintos colores o engarzas las variantes más raras. Y los enemigos poderosos son los que sueltan esas gemas, así que tienes un incentivo tanto para hacer backtracking en busca de esos tesoros, como para acabar con los enemigos más fuertes y así vender tus tesoros por más dinero. Otro cambio inteligente es que en el original había unos medallones azules repartidos por las primeras zonas, y si rompías 10 te daban una pistola, que no servía de demasiado, pero oye, es gratis. El remake expande ese concepto, y ahora puedes encontrar encargos opcionales que te recompensan con espinelas. Esta es una segunda economía con ítems opcionales, pero muy valiosos. Y los encargos suelen requerir backtracking, así que tenemos motivos para explorar. Nada es trivial en el remake. En el original había una galería de tiro, y como recompensa daban estas figuritas que hacían ruido y eran muy graciosas. Pero el remake las convierte en un gachapón y crea un sistema de monedas según tu puntuación para aumentar tus posibilidades de conseguir figuras raras. Además, los muñecos dan bonificaciones pasivas, como fabricar más munición de escopeta, así que te interesa ir a la galería de tiro y hacerlo bien. Y, no sé, es divertida. Es uno de los remanentes de la tontería de Resident Evil 4. No, soy muy fan de los remakes, pero al menos este no da las cosas por sentado y se esfuerza por traer Resident Evil 4 a 2023. Todos los jefes finales han sido revisados y sus peleas son desafíos mucho más interesantes que simplemente pegar tiros. Aunque la pelea contra Salazar sigue dando tanto asco como en 2005. Y el guión, que a ver, es Resident Evil, pero le han dado más peso a la trama y a los personajes. Luis era un personaje extraño. Se notaba que lo habían metido como alivio cómico, pero apenas pasabas tiempo con él y el tiempo que pasabas... I see that the president's equipped his daughter with ballistics too. ¿Señor? Ahora Luis es menos Latin lover y más un pavo que te pide tabaco a las 3 de la mañana, pero también es un personaje más interesante. Pasamos tiempo con él, la trama le da momentos para que nos cuente su historia y recibe hasta un pequeño arco de redención. Su llave nos acompaña durante el último trecho del juego y nos dan este momento donde vemos una foto de él con sus compañeros para que veamos que tuvo una vida y cree en su misión. Ashley ya no es una mujer histérica que no para de gritar y pedir que la rescatemos. Sigue necesitando nuestra ayuda y tiene miedo, pero es un miedo más razonable. El pánico que cualquiera sentiría cuando un hombre tan sexy viene a rescatarte y no se te ocurre qué decir. Me gusta este momento. La pobre está aterrorizada y se queda con cara de... ¿He muerto? ¿Estoy en el cielo? La relación entre Ashley y Leon está más desarrollada y puedes ver cómo ella se va encariñando. Y ahora puede bajar las escaleras ella solita. Mírala, mi niña, qué ágil es, que puede con todo. Y cuando la controlamos, tiene más agencia. No solo se defiende contra más armaduras, sino que su misión es rescatar a Leon. Quizá en Capcom han aprendido y al fin tenemos un personaje femenino positivo. Ah, que la han vuelto a secuestrar. Y la siguiente escena empieza con un plano del culo de Ida. Pero al menos hay un poco de bondad en el mundo porque a pesar de todo tenemos a Leon S. Kennedy. No voy a decir que Leon fuera un personaje aburrido. Al contrario, es un héroe americano para todos los públicos. Quiere ser un tipo duro que se lía a guantazos y habla con descaro, pero tampoco nos pasemos. Quizá hay niños mirando. Pero en el remake... ¿Quién cojones eres tú? Oh, este tío me cae bien. En realidad no ha cambiado tanto. La base sigue siendo la misma, pero va en otra dirección. Básicamente todo el mundo se toma en serio el rollo de las plagas y Leon está hasta las narices. Aparece Salazar queriendo soltar un discurso y... Este hombre viene de ver cómo Raccoon City se fue a la mierda y no tiene tiempo ni ganas de otro apocalipsis. Lo que me encanta de Leon es que no es Deadpool, no está por encima de la situación. Al contrario, le sigue el rollo a todo el mundo, pero para mandarlos a la mierda. Soy Osmund Sadler. La voz de nuestro señor. No importa una mierda. Al final del juego te enfrentas a este hombre, Krauser, que fue su mentor en las Fuerzas Armadas. Y Krauser ve esta pelea como un ritual. Un enfrentamiento entre soldados reviviendo sus traumas. Y a Leon se la sopla. ¿Qué es el marito que no esperaba que vivieras tanto? Estaría muerto si hiciera caso a gente como tú. Las tácticas de sigilo son lo mío, ¿recuerdas? Se me había olvidado. Oh, no. Es que soy solo yo, me estoy picando en nombre de Krauser. Leon puede con mi paciencia y le estoy controlando. Desde luego no esperaba que Resident Evil me diera un personaje protagonista tan divertido. Ahora quiero que en Resident Evil 5 Leon y Wesker peleen solamente para ver qué se dicen. El gran triunfo de Resident Evil 4 es pulir lo que ya parecía perfecto. A pesar de lo bueno que es el original, sí hay partes que me gustan menos o directamente me sobran. La sección de los vagones se hace extraña y va en contra de la filosofía de disparos del resto del juego. Las catacumbas son visualmente aburridas y carecen de un desafío propio. El modo horda cuando Ashley conduce una tuneladora se alarga hasta el infinito. La pelea contra Krauser es muy seca y estos robots explosivos salen de la nada y son frustrantes. Y en el remake, todos esos momentos o no están o han sido mejorados. Resident Evil 4 Remake es All Killer, No Filler. En vez de a una tuneladora, Ashley maneja una bola de demolición mientras aguantamos hordas en un entorno de distintas alturas con obstáculos. Las catacumbas han quedado reducidas a una pequeña referencia tras el desafío de Krauser, que ahora está dividido en secciones con mucho más carácter y es un enfrentamiento que pide más del jugador. Y la sección del vagón se ha convertido en este nivel de Donkey Kong Country a toda velocidad donde aparecen un montón de enemigos de la nada y es genial. Esto es una tontería, es puro Resident Evil 4, me lo estoy pasando como un enano. Resident Evil 4 Resident Evil 4 hace muchas cosas bien, pero no es perfecto. Es inevitable, pero por el camino se han perdido algunas cosas. Hablo, por supuesto, del sistema de apuntado. Podría dedicar todo un vídeo a hablar sobre el sistema de apuntado de Resident Evil 4, pero por el bien de mi salud mental, dedicaré solamente un cacho de este. Por eso, si me lo permitís... Espera. Así. Hay que limpiar esto. Si me lo permitís, seamos pedantes. Desde el principio de los shooters, el jugador ha tomado la perspectiva del cañón del arma. En Wolfenstein 3D miramos dónde apunta nuestra pistola, igual que años antes. En Battlezone miramos dónde apunta el cañón. Esto invita a contemplar el mundo desde una cierta perspectiva. Desde la hostilidad, la agresión. La expresión más visible de nuestro avatar en primera persona, a veces lo único que vemos, es una herramienta hecha para matar. No somos una persona, somos la respuesta a nuestros problemas. Entendiendo problema como enemigo y respuesta como reventar el cráneo a balazos. Si tienes el arma adecuada, si eres el arma adecuada y tienes la habilidad necesaria, puedes hacer frente a todos los peligros. La pregunta, sí, recae en el jugador. ¿Estamos a la altura de nuestros problemas? Esta es una perspectiva puramente meritocrática en la cual, si todos controlamos al mismo robot con las mismas capacidades y el mismo equipamiento, somos, por tanto, habilidad pura. Esta pregunta se ha convertido en el estándar del género. Uno donde no vemos al sujeto, sino a su equipamiento. Nuestro arma es firme, no tiene emociones, no se altera ni tiene miedo. Está ahí para resolver problemas. Sí, nos movemos y la llevamos con nosotros. Está tan sujeta a la gravedad como nuestros cuerpos, pero en cuanto apuntamos, nuestras manos no tiemblan. Somos nuestra arma, somos metal. Esta es nuestra primera línea de defensa, es nuestra identidad. Estamos hechos por y para el enfrentamiento. Y entonces, aparece Resident Evil 4. Echando un vistazo rápido, parecería que nada ha cambiado. Seguimos siendo un sujeto entrenado para hacer frente a todos los desafíos físicos que se interpongan en su camino. Leon no se cansa, cambia de arma inmediatamente y hace suplex con la facilidad con la que yo me desabrocho los pantalones. Pero cuando apunta, la cámara no sigue a su arma, sino a sus hombros y su cabeza. Es un cambio sutil, pero el foco está en Leon. El arma tiene una cierta libertad para moverse dentro del marco y para saber dónde apuntamos, tenemos una mira láser en vez de una retícula o algún elemento externo. Antes apuntamos con un arma, pero ahora sostenemos un arma con la que apuntamos. La pistola de pronto se convierte en una herramienta, un trozo de metal al final de las extremidades de Leon. Algo pequeño, insuficiente. Sí, tienes munición como para acabar con un enemigo, pero hay muchos a tu alrededor. Y Leon está preocupantemente quieto. Su cuerpo llama la atención y nos fijamos en él. Leon es vulnerable. Hay buena parte del escenario fuera de nuestra vista, reforzando aún más nuestra vulnerabilidad y lo poco útil que resulta este cacho de trozo de metal con el que fuimos tan idiotas como para pensar que estaríamos a salvo. No solo eso, la pistola y su mira láser son todavía más arriesgadas porque son exactas. La bala cae donde señala el puntero y no en un lugar aproximado, igual que ocurre cuando hay una retícula. No tenemos al juego para ayudarnos con la puntería. Dependemos de nosotros mismos y podemos fallar por muy poco. La impresión final es la de quedar expuestos, sin ruedines ni barreras que nos asistan. Somos una persona en un entorno hostil, no un arma lista para hacer frente a cualquier desafío. Aunque estoy seguro de que ese sistema tenía todas esas intenciones e incluso más, también estoy bastante seguro de que buena parte de ese diseño viene de la ignorancia de ser un trendsetter. Entonces no había muchos juegos que utilizaran ese sistema de apuntado al hombro y los pocos que había como Conker's Bad for Day u Operation Windback utilizaban cada uno un sistema propio. Ya fuera Operation Windback con su apuntado libre y de cámara alejada casi haciendo referencia a propuestas anteriores como Wild Guns o Conker con una cámara más próxima y parecida a lo que vendría después. Aunque seguramente lo hiciera para dar visibilidad y centrar la cámara en la zona de impacto, permitiendo así que el jugador viera de manera intuitiva dónde irían sus disparos y así fluir de género a género de manera más cómoda. Pero entonces llegó Gears of War y se olvidó la lección. Gears of War juntó las enseñanzas de Resident Evil 4 y Kill Switch en un shooter militar que definió cómo funcionarían los videojuegos de acción durante la siguiente década. Gears of War pone el foco en el arma cuando apunta si tiene una retícula, pero lo hace por un motivo. Quiere diferenciar dos formas de disparo, si bien suelto desde la cadera o preciso y sobre el hombro para premiar al jugador que toma buenas posiciones y puede permitirse perder visibilidad y movimiento a cambio de precisión. Sin embargo, los shooters que vinieron después solo se fijaron en la estética de los disparos en Gears of War y olvidaron lo que había propuesto Resident Evil 4. Ahora se favorece disparar desde el hombro, sin ese juego entre el disparo desde la cadera o sobre el hombro. Y cuando se apunta, siempre es desde tu arma, con una retícula. Así, Resident Evil 4 Remake supone una oportunidad perdida para recuperar esas enseñanzas, puesto que es continuista no de Gears of War, sino de sus alumnos. Leon solo puede disparar cuando apunta sobre el hombro, y al hacerlo, el foco está en su arma y la retícula artificial. Por eso, aunque vayamos a la defensiva, aunque el gameplay se haya pulido, por mucho que las peleas sean más agresivas, cuando apuntamos, el arma nos da garantías. Es nuestro punto de apoyo, nuestro contraataque. Y pasamos del modo Leon al modo pistola, en vez de hacer que Leon levante su pistola. Y por peligroso que sea el mundo, cuando eres una pistola, todo se siente más manejable que si eres humano. Ah, eso es más o menos lo que quería decir sobre el sistema de apuntado. Lo siento por la pedantería, aquí tenéis un... No sé, sistema de apuntado aparte se ha perdido... ...fisicalidad. En el original, el cuchillo no solo se utilizaba para ahorrarte munición en las peleas. También servía para romper los cofres con recursos. En el remake, basta con pulsar un botón y Leon hace una animación. Y es muy cómodo y la animación está muy bien, pero hace que no tenga el cuchillo tan presente. Además, todo tiene este amarillo que rompe la estética de un entorno claramente pensado para verse natural. Y aquí estoy yo recordando cómo en el original era fácil saber qué cajas y bariles se podían romper porque tenían un color más claro que el resto del escenario. El remake Puley adapta muchas cosas y mantengo que lo hace bien, pero existe dentro de los confines del original. Son correcciones más que aportaciones y eso limita el potencial. Es decir, estos remakes quieren que veamos Resident Evil como una gran historia donde una entrega lleva a la siguiente. Leon acaba traumatizado al final de Resident Evil 2 Remake y empieza Resident Evil 4 queriendo evitar otro desastre como el de Raccoon City. Necesita salvar a Ashley para sentir que hay esperanza y que no todo está perdido. Pero al mismo tiempo, Leon no habla sobre lo ocurrido en Raccoon City. Porque, bueno, eso no se menciona en Resident Evil 4. Se tienen en cuenta los hechos del juego anterior en la medida en que es la secuela, pero no presentan a Leon como una consecuencia de estos eventos. Peor aún, tenemos a Krauser, que aparece a mitad de la historia y nos habla de un pasado que no conocemos. Y, vale, Krauser estaba en el original y su historia no se contó hasta muchos años después. No digo que tuvieran que cambiarlo, sino que si quieres contar la historia de nuevas maneras y has demostrado un interés en no dejarlo todo exactamente como estaba porque han pasado 18 años, entonces yo voy a esperar un cierto nivel de guión. Pero Resident Evil 4 Remake no se atreve. No puede tocar la historia del original porque los fans querremos reconocer los momentos clave y sentirnos en casa. Y todas estas partes son muros de carga. Las repercusiones van más allá porque estos cambios hacia un tono más sobrio y de terror no son suficientes. El Resident Evil 4 original sería estúpido, pero también era icónico. Aprecio que hayan intentado hacer de Salazar y Sadler unos villanos más intimidantes, pero precisamente eran tan memorables por ser dos patanes incapaces de apreciar lo mal que se les daba su trabajo. Sadler tenía ínfulas de líder cultista, pero no podría asustar ni a un niño pequeño. Y Salazar actuaba como un genio de los juegos mentales cuando no era más que un mocoso poniendo trampas pochas de Indiana Jones. ¿Ahora Sadler es más serio y poderoso? Sí. ¿Y encaja con este nuevo tono? Sí. ¿Pero es tan interesante como para diferenciarlo de tantos otros villanos megalómanos que se creen por encima de la humanidad? Me temo que no. Ashley tampoco se salva porque su gameplay no para de recordarme lo mucho que hemos evolucionado en todos estos años. Sí, ahora no tiene una barra de salud, sino que tiene dos estados, sana o herida. Así que no nos andamos con tanto lío a la hora de protegerla, pero tampoco hace ni dice demasiado fuera de las cinemáticas. Elizabeth y más tarde personajes como Ellie o Atreus señalaron hacia dónde podrían ir los NPCs compañeros interactuando con el escenario y hablando con el jugador. Diez años más tarde, Ashley parece un retroceso. A veces nos da pistas para resolver los puzles y suelta una o dos frases, pero no existe en este mundo, sino que simplemente pasa por él. Echando la mirada atrás, hay una diferencia crucial entre Resident Evil 2 Remake y Resident Evil 4 Remake. Volver a la comisaría de Raccoon City era... interesante. El videojuego había cambiado tantísimo desde 1998 y ese remake contenía más promesas que buenos gráficos. Era un nuevo sistema de control, una nueva cámara. Mr. X ahora es un enemigo que te persigue durante buena parte de la historia en vez de salir en un par de ocasiones. Resident Evil 2 Remake era un clásico con sabor moderno. Una revisión que se planteaba cómo había evolucionado el medio y qué nuevas posibilidades ofrecía el gameplay y la tecnología. Triunfó no solo por sus gráficos o su sensación de juego. Mantenía ese punto de survival horror. Hizo que los zombies volvieran a dar miedo. Resident Evil 4 Remake es el regreso a un juego que ya estaba ahí. Y la enésima prueba de que el mainstream AAA no ha cambiado tanto en casi dos décadas. Mantengo lo dicho, me lo he pasado genial jugando Resident Evil 4 Remake y se ha pulido mucho. Pero esto no es nuevo. No realmente, porque lo que propuso el original sigue siendo vigente hoy en día. Resident Evil 4 cambió los videojuegos para siempre y es más que su sistema de combate. Era un videojuego variado, con un espíritu curioso muy raro en su época. Empezaba siendo un survival horror, luego te daba uno de los mejores niveles que se han visto en un juego de acción. Y cada poco tiempo cambiaba. Incluso algo tan tonto como poder conducir una lancha en un videojuego de acción me parece notable para la época. Supo exprimir hasta el límite el sistema que él mismo inventó. El teleférico te invita a utilizar el rifle. La pelea contra el gigante es la oportunidad para gastar toda tu munición del subfusil. Cada sala era una nueva idea que jugaba con un sistema que ya de por sí era revolucionario. Y entonces jugabas con Ashley y durante 10 minutos estás jugando a Haunting Ground y viendo cómo será el survival horror de dentro de dos generaciones. Pero entonces el registro cambia y huyes de una estatua gigante mientras superas un quick time event. Y nadie hacía las cosas así en 2005. Algo que jamás olvidaré es cómo justo al final de Resident Evil 4 te encuentras con una sala totalmente de gratis que es un pasillo con celdas. Hay un regenerador, uno de los enemigos más aterradores que existen en una de esas celdas. Y puedes oírlo. Pero quizá no le estás prestando atención porque hay una bolsa de carne que se agita por algún motivo. Es una sala totalmente innecesaria, pero es un último gesto hacia el survival horror. Un espacio que podría haber salido de la prisión de Toluca en Silent Hill 2 como si el juego se estuviera despidiendo de ti. Aquí tienes. El enemigo que peor te lo ha hecho pasar en un entorno agónico con música que suena a Akira Yamaoka. Y esa habitación existe en el remake, pero de otra manera. Es una sala con un montón de bolsas colgando y si apuntas con la mira con sensor puedes ver que algunas tienen regeneradores. Es un desafío bien pensado acertar a los regeneradores mientras se tambalean entre las bolsas. Es tenso, pero no es lo mismo. Y ese es el límite de Resident Evil 4 Remake. Es un muy buen juego de acción que camina sobre los hombros de uno de los mejores videojuegos de la historia. Y todo lo que puede hacer es repetir lo que hizo su antecesor. Y sí, el resultado es muy bueno, pero a la vez tampoco me extraña tanto porque le han hecho la mitad del trabajo. Y no nos equivoquemos, podría haber salido fatal. Y el juego está hecho muy bien y tiene cariño y pasión y me lo he pasado genial. Pero el mundo sería muy distinto sin Resident Evil 4, pero su remake no aporta más que recuerdos. Y aquí es donde viene mi miedo, porque ahora que ha salido esta nueva versión con mejores gráficos y controles actualizados, ¿qué será del original? Resident Evil 4 ha sido porteado a casi todas las plataformas desde que salió. Es prácticamente un meme. Y no es triste que nos ríamos porque un juego está disponible en tantas plataformas. Es como Skyrim, que nos reímos porque Todd Howard intenta ponérnoslo hasta en la sopa. Pero, ¿cuántos videojuegos de hace 12 años están disponibles para las consolas de nueva generación? Temo que el remake borre la necesidad de que exista Resident Evil 4. Que acabe siendo considerado un juego viejo que no necesita estar disponible porque tenemos la versión nueva y flamante. Y con su desaparición, desaparecerá esa parte de la historia. Al jugarlo en directo había gente que no sabía lo importante que era este juego. Y el remake diluye aún más su peso porque lo que en 2005 era revolucionario, en 2023 son ideas trilladas. No hay versión de PlayStation 5 y Xbox Series X de Resident Evil 4. Se utilizan las versiones de la anterior generación porque son consolas retrocompatibles. ¿Lo veremos en la próxima generación? Lo siento por cerrar de una manera tan pesimista, pero vivimos en una sociedad y el mercado tiende a funcionar de una cierta manera. Pero, oye, si todo lo que quieres es jugar a un buen videojuego, Resident Evil 4 Remake te tiene más que cubierto. De hecho, me apetece rejugarlo. Vamos a... Vale, vamos a... A ver... Está... Ah... Oh, aquí está. Ah, sí. Nacido de las estrellas, mi nuevo cómic recién publicado. ¿Qué? ¿Creéis que no iba a meter publicidad de mi nuevo cómic? Pues os equivocabais. ¡Os equivocabais! Al empezar este año me propuse hacer un video cada mes y no ha habido video en febrero, pero aquí tenemos uno justo al final de mayo, así que en general vamos bien. Espero que lo hayáis disfrutado y, como bien digo al final, sí, he escrito un nuevo cómic. Se llama Nacido de las Estrellas y está disponible en la página de Fandogamia, pronto subiré el video hablando en más detalle. Volviendo al video, si os ha gustado, además de darle al like, suscribiros y demás, podéis contribuir a Patreon. Patreon ahora mismo es mi principal fuente de ingresos y lo que me permite tomarme tiempo para hacer videos tan largos y elaborados. Aquí podéis ver a algunas de las personas que lo hacen posible. Sois geniales y os daría un beso en la mejilla. Pero sobre todo, gracias a... La polla de mamá, mamá, lo siento. O no, es Axel. Omaru, Oroichi, Pablo, Pablo Najar, Pablo VO, Pablo C, Pacu Caso, Paolo Joao Rodríguez Chávez, Perkelelol, Reinhardt257, Ricardo Pereira, RJ Zuanich, Roberto Moreno, Ruri Lowell, Saúl Sandoval, Sky Shiro, Sam One, The Rabbids, The Big Vaporu, Trasero, Vikander, Willy Senpai, Yoya, Yuriko y Álvaro Ruiz de Velasco.